El patinazo de lastra con la Semana Santa, no hay penitencia que lo arregle. La número 2 del PSOE debería revisar la historia de su partido antes de apresurarse a criticar que las banderas de los cuarteles ondeen a media hasta por la muerte de Cristo. La ofensiva laicista por la que compiten en los últimos tiempos PSOE y Podemos ha vuelto a jugar una mala pasada al partido de Pedro Sánchez, que trata de inflar artificialmente una polémica que no existe. Todo después de que, como es tradición desde hace muchos años, el Ministerio de Defensa haya dado instrucciones a sus acuartelamientos y otras instalaciones para que, con motivo de la Semana Santa, las banderas ondeen a media hasta. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado este martes que su partido va a pedir explicaciones a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, cuando comparezca en el Congreso por esta decisión de Izar a media hasta las banderas de España en los cuarteles con motivo de la pasión de Cristo. El 11 de abril vendrá la ministra a comparecer de nuevo a la Comisión de Defensa y lo que haremos será reprocharle la decisión que viene a adoptar y recordarle que este es un país laico y que esas cosas del pasado no se pueden dar, ha dicho en una entrevista en la SER. Lastra ha denunciado que se trata de una medida anacrónica que no tiene nada que ver con un ministerio moderno y con un país laico. Pero o Lastra desconoce la tradición y las costumbres de su propio partido, o se ha sumado a una campaña basada en la demagogia. Y es que esta práctica de ondear las banderas a media hasta en Semana Santa se ha cumplido en nuestro país con todos y cada uno de los ministros socialistas, la última la fallecida Carmen Chacón. Y antes que ella hicieron lo propio sus antecesores socialistas, Narcís Serra, Julián García Vargas, Gustavo Suárez Pertierra, José Bono y José Antonio Alonso. Gracias. 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 Gracias.